Bueno, ¿qué tal? Esta es la hora del Tonga, 11 de julio del 2022. Día feo, lluvioso, 11 grados. Ya terminó una fecha del... Cerramos un poco la... Hace un grado menos que del infierno acá adentro. No sé, el aire hace algo, por favor, porque no puedo seguir así. Se me... Dale. No sé, yo qué sé. Apagalo. Bueno. Terminó una fecha del intermedio. Falta solamente... Resta solamente el partido de Cerrito-Cerro Largo. Nacional ganó. Peñarol empató. Nacional primero en ambas tablas. En el anual y en el torneo intermedio. Peñarol creo que está quinto a 10 puntos de Nacional en anual. A 6 puntos de Albion en el intermedio. Y quedan 9 por disputar. Complicado, Peñarol. Un momento... Un momento muy complicado está pasando Peñarol. Ya sea en lo deportivo. Y esto me lleva a tener una pequeña reflexión. Me voy a ir un poquito de fútbol para meterme en el mundo Marvel. Ustedes van a decir... ¿Qué pelotudez vas a decir? Puede ser una pelotudez, pero tiene que haber... El momento de la riera. El momento de la riera. Me hace acordar a la primera película de Spider-Man. Cuando el Duende Verde duerme a... A Spider-Man y lo lleva para un techo. Lo duerme, le pone una poción y lo duerme. Estaban con el director del diario. J. Jameson. Y lo lleva al techo y le dice algo. Mientras está tomando... Mientras está recuperando la conciencia... Spider-Man. El Duende Verde le habla y le dice algo que yo lo tengo... Marcado a fuego. Es una frase... Que hasta en la vida te puede pasar. Te puede pasar en cualquier momento. Y es una realidad. No fue que le inventaron esa frase al Duende Verde... Para que se la diga al Hombre Araña. ¿Ok? Vos cuando estés allá arriba. Cuando te salga todo bien. Hacés mil cosas buenas. Y la gente te va a idolatrar. Te va a aplaudir. Te va a pedir autógrafos. Ahora. Pifías una sola vez. Te astabillas una sola vez. Y la gente te arruina. Te mata. Te mata. Y te ayuda a caer a ese vacío. En el que ya estás cayendo. Porque te salen las cosas mal. Una vez. Porque te sale mal. Una vez lo que haces. Y ahí la gente te ayuda. Empieza a seguir cayendo. Este. Computeadas. Ya no te quieren. Ya no te aplauden. Ya no te ovacionan. Ya no te. Ya no te alientan. Bueno. Lo de la riera. Por más que sea diferente. Spiderman depende de sí mismo. Para que las cosas le salgan bien. La riera. Pobre. Digo pobre la riera. Porque con el cuadro del año pasado. Que salió campeón. Tuvo un cuadro digno. Y te salió campeón. No le podés reprochar nada. Internacionalmente está complicado. Para los dos cuadros grandes. Por más que tengas. Bueno. La prueba está. Facundo Torres. Trindade. Formiliano. Piquerés. Cajelmacher. Álvarez Arriba. ¿Qué más? No sé. Trindade. Ya lo mencioné. O sea. Bueno. Facundo Torres. Todo eso que tuvo Peñarol. La riera. Lo supo aprovechar. Y sacó campeón a Peñarol. Pero ahora. Y ahí era todo. Ovación. Risas. Aplausos. Autógrafos. Ahora. A lo que voy es. Todos puteando la riera. Yo me pregunto. ¿Por qué? Peñarol sale campeón. Uruguayo. Accede a varias fases. De la sudamericana. Se le va medio cuadro. Es entendible. Si no todo el cuadro que se le va. Porque vendió bien Peñarol. Y acá está lo que le trae. Y pobre la riera. ¿Qué va a hacer con los jugadores que tiene ahora Peñarol? Ni Pep Guardiola hace jugar a este Peñarol. Por eso. Eso de agarrársela con el técnico. Es una boludez. Y es un trauma de mucha gente. Que cuando las cosas no salen. Se la agarran con el técnico. El técnico. El técnico. Demostró que con un cuadro. Como la gente. Te sale campeón de Uruguayo. Ya está. Tapa el ojo. Internacionalmente hace 34 años que no ganamos nada. A nivel club. ¿Qué le vas a exigir? Está. Punto. Salió campeón de Uruguayo. Punto. Listo. Y un año después. Le traen estos mamarrachos. Porque pobre tipo. Pobre tipo. Vos los ves a Peñarol y te da pena. Te da pena. No saben correr. Hay gente que no sabe correr. Pero bueno. Pierden puntos. ¿Y de quién es la culpa? De la riera. Te astabillás. Y te sale algo mal. La riera. En el ojo de la tormenta. La riera. La fácil. Es la fácil. Cuando hay jugadores que no se comprometen. No. Dan tres pases seguidos. Tienen todas las comodidades y no juegan a nada. Les meten jugadores por meter. Porque si le haces cara se te complica. Yo creo que con Aguirre Garay pasó eso. Mirá. Va a venir el vasquito. Te sirve la riera. Y si no. Bueno. Pero va a venir desde la casa. Y dale. Dice la riera. 33 años. Ustedes vieron el vasquito Aguirre Garay. Lo respeto mucho. Y esto va con mucho respeto. Gol es importante. Gol es clásico. Campeón. Pero ahora no puede más el vasquito Aguirre Garay. Le cuesta todo. Todo le cuesta. Todo. Menose. Ustedes vieron Menose lo que es. Pobre tipo. Pobre tipo. Menose. Ramos. Ramos. ¿Cómo llegaron? O sea. ¿Cómo me van a culpar a la riera? Con el cuadro que le pusieron. Yo no creo que la riera. Que ya tiene un poquito de experiencia en esto. Pida a los jugadores que están ahora en Peñarobio. Yo no creo. Alguno habrá pedido y le salió mal. Está uno. Dos. Porque pasan en todos lados. Pasa. Pedí gente y no te cumple. O no te. No te colman las expectativas. Y bueno. Pasa. Pasan los mejores cuadros. En los mejores clubes del mundo. Pasa. Ahora. Uno o dos. Pudo fallar la riera. Ahora. Todo un equipo. Once jugadores que te jueguen mal. Sacame al golero. Y al. De humo este. Del. Del. Pablito. Que de última le pega bien a la pelota. Y hace gole. Yo qué sé. Es el goleador de Peñarobio. Pero después. La Quintana. Ben Tancur. Ben Tancur. ¿Quién va a ganar con ese cuadro? ¿Quién va a ganar con ese cuadro? Ni Ancelotti te gana. Pero. Hacen la fácil los hinchas. Se agarran con el técnico. Y es con el que menos él tiene que agarrar. El técnico. Fue campeón. Con un cuadro. Como la gente fue campeón. Si vos me decís. Con el cuadro que tuvo el año pasado. Y no salía campeón del Uruguayo. Ahí sí cae el técnico. Que no sabe qué hacer con los jugadores. Que no sabe. Tácticamente. Plantear. Ahí sí cae. Pero por no salir campeones. O por no salir campeón con un cuadro como el de hoy de Peñarol. ¿Qué le vas a decir a la Riera? Una falta de respeto si le decís algo. Yo no creo que Peñarol levante. No creo que vaya a ganar algo este año. No sé. No sé. No sé. La veo muy complicada. Pero de la Riera no es la culpa muchachos. De la Riera no es la culpa.